¡Ay, qué rico! ¡Ay, pero escuche esto! ¡Présteme atención! ¿Tú ya has probado Nutri? ¿Cómo es? ¿Viste qué rico es? Mira, es que Nutri te ayuda a controlar tu apetito de 3 a 4 horas sin hambre ni antojos, eliminar el estreñimiento, controlar el colesterol y sobre todo a bajar de peso rápido y saludablemente. Es increíble la cantidad de personas que lo están logrando y se están poniendo a punto, mira, así a punto para el verano, a cosita de nada. Nutri es el primer smoothie que combina fibra, proteína y chía y es el único que trae todo en uno. Viene en chocolate, rica, fresa o vainilla. Es delicioso por las mañanas o en la noche. Antes que se agote de nuevo, mira, busca el tuyo, ¿dónde más? Mira, escucha esto, lo puedes conseguir en supermercados Pueblo, en Mr. Special y en Supermax, en Ralph Food Warehouse y algunos Econo. También lo puedes conseguir en farmacias Plaza, farmacias Caridad, farmacias Rey y muchas otras. Mira los testimonios en facebook.com-nutrimix o comunícate al número en pantalla, ahí lo tienes. Llama 1-872-205-4200. Mira, yo me llevo estos tres. Vamos a una pausa, venimos con más de Dando Candela por Telemundo. Vamos a una pausa. 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 ¡Gracias!